Padre eterno, Padre misericordioso, Padre de infinita bondad, de rodillas yo te imploro, por mis hermanos la paz, te imploro por esos niños que están sufriendo en medio de tanta crueldad, te pido por todas las madres que angustiadas por sus hijos no han parado de llorar, te pido por esos soldados que valientemente a la guerra van a luchar, aunque sepan que sus vidas posiblemente en esa guerra se quedarán, te pido por tanto inocente que nada tiene que ver, te pido por todas las familias que tal vez ya no se vuelvan a ver, te invito mi hermano a que unas tu voz y juntos oremos a nuestro Padre Dios, no importa tu credo, ni tu religión, tan solo hagamos cadena de oración.